Pásate por el tronco Mira ese agujero de ser de un conejo Es una madriguera de algún animal Hola amigos, nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Mazatepec Cacao Mi nombre es Higinia Borsani Y ojalá y les guste esta continuación de la visita a las truchas San José Ojo de agua aquí en las faldas del volcán Iztaccíhuay Si les gustan estos videos los invito a suscribirse a mi canal A darle like y a compartir Venga se vamos a dar el recorrido a esta gallera tan bonita que tienen aquí en este lugar tan especial Esa palapita es su resguardo Miren aquí vamos a visitar una gallera Muy bonita que tienen aquí en esta finca ¡Venga! 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 Miren qué bonitos gallos Bueno y aquí los gallos ya están acoplados bien al clima Sí, ya están adaptados Aquí la temperatura más baja La más baja llega a menos dos grados, la más baja Y aguantan los gallos Ha estado a 27 grados, creo que se ha subido bastante En tiempo de frío, de hecho tenemos que tratar el agua porque se congela El depósito de su agua En el tiempo que es enero, enero, diciembre Se le retira el agua en todas las tardes Qué padre ¿Cuál es su nombre? Israel Ávila Mucho gusto Israel Usted es el que se encarga de aquí, de toda la onda esta de las gallas Así es, sigue todo el rancho de aquí de la gallera ¿Qué razas de gallos son las que manejan aquí? Tenemos la mayoría de razas Giros, Negros, Asiles, Kelson, entre otros La mayoría de razas en gallos las tenemos aquí Las tienen aquí ¿Y hasta dónde se han ido a competir con estos gallos? Pues nosotros nos gusta jugar mucho para el norte, para la frontera, para Monterrey Sí, sí, sí jugamos más para allá que para el sur Ah, mire Pues ahora sí que son Son este Muchas las personas aficionadas a los gallos aquí en México, ¿no? Sí, sí Muchísima gente está Le gustan los gallos Ya nos agarró el agua ¿Cuántos gallos tienen aquí? Acá en esta gallera tenemos un aproximado de 380 380 Hace rato nos mostró un poquito de los que tienen aquí en el pueblo ¿Cómo se llama ese pueblo? Guadalupito Las Dalias Guadalupito Las Dalias Sí La Mopa en Puebla Ahí esos gallos, ¿por qué los tienen divididos de estos? Porque allá es el proceso de entrenamiento y dieta Y aquí es solo mantenimiento Ah, aquí mantienen los Aquí es puro mantenimiento Y de acá ya nos llevamos a los que van a ir posteriormente a los torneos Allá es puro para competir Para competencia Está muy bien, está muy bonito Y tienen, tienen este, cada gallo tiene su, ¿cómo le llaman? Su jaula, su... Sí, sí, individual Sí, cada gallo tiene que tener jaula individual Porque pues por naturaleza, aunque estén sueltos, se pelea ¿Y después de cuánto tiempo de que están aquí Ya son aptos para pasarlos ya a las peleas? Aproximadamente del año que llegan En lo que se quematan Ya está, es lo adecuado para poderlos ya llevar a cabo en un torneo De adaptación un año Qué padre Todo tiene su chiste Usted se encarga de todo lo que es el mantenimiento, el entrenamiento Ajá, yo me encargo de la logística de entrenamiento Y las demás personas que trabajan igual aquí en el rancho de mantenimiento De mantenimiento Sí, de comer agua y medicamentos innecesarios ¿Y ya para las peleas? Sí, yo soy el encargado de llevar a cabo Usted es el encargado de las peleas Desde que están en la tallera de cuida hasta en el palenque Están en el esglose de toda la pelea En el palenque, ¿no? Y es, yo creo que un proceso muy largo Que yo creo que nos llevaríamos aquí todo el día Estaba platicando toda la onda de los gallos Sí, la verdad que sí Nos platicaba por ahí Don Chicho Lemini Que es uno de los vecinos de allá de nuestro pueblo Que hay distintos tipos de navajas Sí, de arma hay este La que se juega la mayoría aquí en México es de pulgada Pero igual en muchas partes del norte se juega lo que es el gaf Un poco más de escuela, larga Pero aquí en el centro del país es más de pulgada Lo que todos los gallos jugamos Me decía, bueno, nos contaba usted hace ratito Que las pesadas son súper exactas Hasta por 5 gramos, ¿no? Los retachan 5 gramos no puede uno competir en un torneo Bien Miren Sí No, pues muy bonito Muy bonito es todo Es todo un arte ya esta onda de los gallos Sí, claro Aquí en México Y yo creo que ya en el mundo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Pues es que viene desde el banco de genética Yo creo que estos gallos Tiene mucho que ver La gente, los criadores trabajan mucho Para llevar estas sangres a la horita como están ¿Estos gallos de dónde los traen? Estos vienen de Oklahoma De Oklahoma Miren Y cuidan mucho Toda esta onda de la raza No pueden mezclarse No pueden Sí, claro Es muy estricto, ¿no? Todo eso Sí, su banco de genética Sí tiene que ser Apegado a las líneas que desean O a lo como quieran los combatientes En este caso son puros gallos híbridos Son puros gallos para competencia Y ya hay otro tipo de gallos Que son para pie de cría Que son puros Por así decirlo En su raza Ah, ya Aquí se dedican a puro crecimiento Sí Y mantenimiento Y adaptación para la siguiente etapa Qué bien A ver que sí Bueno, y con respecto a la alimentación ¿Cuántas veces al día comen? Una sola vez al día Y porción Una porción aproximada de 80 a 100 gramos Depende como estén las aves Una sola vez al día Eso deberíamos hacer nosotros No, vean, nos morimos de hambre Sí, no, mucho cuidado ¿Cuánto cuesta uno de estos gallos? Pues Aproximadamente unos 12 o 15 mil pesos Dependiendo Dependiendo la raza, la línea Y todo eso, ¿no? Ahorita les vamos a mostrar una toma aérea Qué bonitos se ven aquí La gallera Qué bonita se ve la gallera Bueno, con la granja esta de peces Dice su papá que tienen 30 años ¿Y con la gallera? Este, abasto, así Con el gallo que tengo ahorita Apenas un año Pero siempre he tenido una otra gallera Sí Paldimos ahorita el asunto para mantención Pero siempre he tenido gallo Aquí no hay nada Pues a ver Platíquenos un poquito Cómo funciona toda esta onda de Del criadero de trucha Pues no sé si quiere que comencemos por el El pie de cría Pues usted dígame Sí, vamos Si quiere Aquí lo pasamos a dos Porque la gente Solo podemos pasar dos Bueno, yo creo que no voy a tocar Esta área, ¿qué es? Es la área de incubación de peces Del huevo Bueno, aquí ya salimos del incubador De la parte de aquí Ya nacieron los cubos Ya son alevines ¿No? Ya son alevines Alevines ¿Cuántos peces Aproximadamente Sacan aquí En cada incubación? Un aproximado de Se incuban 100 mil Un aproximado de 80 mil 80 mil son los que sobreviven Estos son los que incuban ustedes Sí Pero por decir, bueno Nos platicaba su papá Que ustedes no se dan abasto Con la cría Con la demanda que tienen Y compran En otras granjas O en el extranjero Sí, lo importamos ¿Ah, lo importan? Sí Sí, porque acá La capa de prevención Es el noviembre Y siempre Es el noviembre Y siempre es el noviembre Pero la más fría Es cuando Cuando la fría tiene Tiene huevecillo ¿Noviembre y diciembre? Sí Porque es más frío Ah, ya Y donde le importamos Tienen la mayoría del año Hace frío Hace frío Después de la parte de acá Se distribuyen en diversos Están que le llamamos De acuerdo al tamaño Ah, de acuerdo al tamaño Y la Tamaño y peso Ya vamos separando Los que son más adultos Los que son más pequeños Y los que van para Consumo de carne comercial Ah, ya Y algunos que otros Los tapamos para pesca deportiva Que son más Un poco más grandes De peso Órale Para pesca deportiva También tienen Ah, mire Y aquí están Acá Están Un poco más Tamaño medio Para que quizás Como están más Tienen más espacio Más espacio Acá Crecen más Más rápido Sí Mire, yo pensaba Que entre más espacio Menos crecían Sí No, no No, no No, no No, no Para crecer Necesitan más espacio Sí Esto es lo que ya está A punto de salir O comercializar Y por ejemplo Aquí En En Este En esta especie De pez Que es el Este La trucha arcoiris No existe La sobrepoblación Sí También ¿Y cómo le hacen Con ese tema De sobrepoblación? Pues la empezamos A controlar Dividiendo Porque igual Se llegan a tallar De las aletas Cuando están muy Muy juntas Muy juntas Y hay que repartir En diferentes canques Para que No suceda eso Sí, sí Tiene su Tiene su chiste Todo esto Ya no nos dio tiempo Amigos Por Por la hora Y el clima De ir a A los manantiales Pero todo esto Se abastece de manantiales Sí, de agua Totalmente virgen Aquí a 300 metros Está el manantial de agua Nace bastante agua Nace un promedio De 300 litros por segundo 300 litros Aquí la grasa Consumimos 100 Y los demás Se va para diferentes Poblaciones de potable Miren Pues está muy bonito Y muy interesante Todo Toda esta onda De los criaderos De De peces Ya aquí ellos Ya tienen Nos dicen 30 años ¿Verdad? Sí, aquí en la granja Mis abuelitos Son los pioneros De Sus abuelos De aquí Y ya La segunda generación Mi papá Mis tíos Y ahora Nosotros De estar acá ¿Cuántas familias Dependen de De este criadero? Directas Son Una Cinco familias Indirectamente Ya le dan empleo A Sí, a otras A otras En temporada De lo que es La semana Igual sí Es una de las mejores temporadas Para Para la venta Sí Bueno Y ya Este Un poquito Distantes del tema De los peces A mí me encantó Ver todo este Heno que hay aquí Todo Todo esto Es natural Se da Se da de manera natural El heno aquí Sí De manera natural Y de hecho Cada año Lo Lo podan Lo juntan Sí Porque de hecho Es una plaga Ah, el heno es una plaga El heno es una plaga Lo bajan Para Para en temporada De navidad ¿No? Sí, es cuando lo ocupan Y ya lo comercializan Pero vuelve a salir Ustedes lo comercializan También ¿No? Con nosotros Personas Hay alguien que se dedica A ese tema Pero me encantó Se ve muy bonito Y aquí no viene El Martín Pescador El Pajarito Sí ¿Qué plagas tiene aquí? Entre otras Martín Pescador Garza Gris El pedrete Que le nombramos por acá ¿Cómo? Pedrete Pedrete Es un tipo de garza Pero un poco más pequeña Pero son muy bonitos Porque tienen una cuendita Aquí en la parte de acá atrás Bonita, larga Como de unos 30 centímetros Eso es igual Les gusta mucho el pez El pez Y pues los mapaches ¿A poco? ¿Los mapaches vienen también A comer pez? No, me estaba platicando Que sus perritos ¿Qué razas son sus perritos Que andaban aquí? Los orejones Son blockhound Ah, ya Ellos vienen a vigilar cuando ya por ahí un pececillo Ya anda ahí afuera que está algo moribundo ya Que ya se anda muriendo Ya se alimentan también Como nos platicaba que la trucha Su hueso es muy delgadito Sí Entonces no les hace daño A los perritos Y de aquí se mantienen también Pues aquí andamos Esos si quieren a ver Muy, muy bonito el lugar Recomendable ¿Cuál es su área aquí de camping? Este, pues La que elijan Pues el río Aquí, aquí donde se acomoden Nada más tiene que llegar temprano Para avisar a De la rueda al encargado Para que Es muy tranquilo Para que les haya espacio Sí Para que les haya espacio Tienen por entrado Que va a estar alguien Y va a andar alguien Acampando Pero aquí es el lugar Que mejor prefiero Sí, es lo más tranquilo Nos decían A pesar de que por ahí Hay rumores de que Está peligroso Nos dicen que no Está súper tranquilo Para que se venden aquí A distraer un fin de semana O entre semana Como ahorita que está tranquilito Entonces pueden venir Y disfrutar un ratito Aquí de este espacio 100% recomendable Las truchas Riquísimas Los 300% de los de la mañana Dile nuestras felicitaciones Aquí a su Su abuelita Es la cocinera ¿No? Es la mera encargada Es la mera encargada Es la mera mera de la cocina Y excelentes Las truchas Hay para todos Este Todos los gustos Aquí Los guisos de los peces Y bueno Tenemos de todo amigos Los invitamos a venir Visiten Puebla Visiten Toda esta magia Que tienen estas comunidades Los invitamos Y bueno Los invito a suscribirse A mi canal A darle like A compartir Comenten Que les parecen Estos espacios Tan bonitos Naturales Y este Y bueno Tan accesibles Para todo el público Me decía Que no cobran No cobran la entrada Únicamente el consumo Y si acaso Bueno Si se quieren Este Quedar acampar Una cuota mínima Una cuota mínima Muy muy recomendable Y bueno Nos vemos En el siguiente video Que tengan excelente día Bendiciones para todos Y nos vemos ¡Gracias!